Un anillo en el dedo es mi mujer Una estrella en el pelo es mi mujer Un secreto, un oído, un sabor conocido, un olor familiar Toda una vida Una voz escondida es mi mujer Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar Es conocida Y así, la quiero, así Mujer, cada momento la quiero tener Una tarde caliente es mi mujer Una lluvia constante, te quiero destino, un canto total No hay nada Y así lo quiero tener Y así lo quiero Y así lo quiero tener Y así lo quiero tener Y así lo quiero tener